La vida y el triste final de René Casados. René Casados es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se inició como actor a mediados de la década de los 70, trabajando en el cine, la televisión y el teatro. Nació el 21 de octubre de 1961 en Veracruz, México. A los 16 años de edad se mudó a Acapulco para estudiar la preparatoria y se ganaba la vida como lanchero. Un productor de televisión atraído por su imagen exótica y muy mexicana lo contrató para hacer un comercial. Antes de cumplir los 18 años se mudó a México, donde se desarrolló como un modelo, actor de fotonovelas y teatro experimental universitario. Se inició como actor a mediados de la década de los 70, trabajando en el cine, la televisión y el teatro. Trabajó como presentador junto a Erika Buenfil en el programa Xe Tú. Está casado con Rosa Adriana, con quien tuvo dos hijas, Kikene y Triana. Debutó como actor profesional en el cine interpretando un personaje secundario en la película La viuda negra en 1977. Su debut en televisión fue en la telenovela La hora del silencio, con Gloria Marín y Curro Rivera en 1978. El nombre de este extraordinario primer actor está escrito con letras de oro en la historia del cine, la televisión y el teatro mexicano. En películas como La leyenda de Rodrigo de 1977. La hora del jaguar de 1977. La huera Rodríguez de 1977. El fantasma del lago de 1977. Pedro páramo de 1978. El sexo me da risa de 1978. El tonto que hacía milagros de 1980. El testamento de 1980. Se me sale cuando me río de 1983. Mejor que Gabriela no se muera de 2007. Ha destacado en telenovelas con distintos personajes muy significativos. Incursionó en el teatro con Aborto canta la vida de 1988 y Gran musical de 2003. Participó en Corazón salvaje de 2009 con Noël Vidal. En series de televisión ha destacado en Glam Girls y Mujeres asesinas de 2009. En 2010 participó en la telenovela Cuando me enamoro. Se detiene el tiempo. Producida por Carlos Moreno. René Casados, el galán de las telenovelas que ha amado solo a una mujer en su vida. La fidelidad y los romances sólidos son algo difícil de consolidar en la industria del entretenimiento. Sin embargo, algunos famosos lo han logrado y entre ellos está René Casados. El actor nacido el 21 de octubre de 1961 en Veracruz, México, se ha consolidado en el mundo de la actuación con los personajes que ha interpretado. Pese a que este mundo le ha ofrecido la posibilidad de estar rodeado de mujeres, el actor ha destacado también por su mágica historia de amor. René conoció a su actual esposa cuando era un adolescente de 14 años. Desde entonces ella ha sido su única mujer y el gran amor de su vida, como él mismo afirma. He sido y seré eternamente hombre de una sola mujer, de Rosa Adriana, mi esposa. Ella, mi madre y mis hermanas son mis grandes amores, dijo en una entrevista citada por Esmas Espectáculos. Asimismo afirmó que su compañera de vida ha sido lo mejor que le ha sucedido en la vida y que aunque su carrera es su gran pasión, es su familia lo más importante para él. Mi carrera es mi pasión, pero lo primordial para mí es que mi familia esté bien y que nos amemos. Ellas son todo para mí, explicó. René Casados y Rosa Adriana Ojeda tienen 46 años de matrimonio y dos hijas, Cuquene y Triana Casados Ojeda. Cabe anotar que el actor se ha destacado por su trayectoria profesional y su carrera está limpia de escándalos mediáticos importantes, pues Casados y su familia han llevado una vida privada alejada de los reflectores. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de René Casados. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.